Sí, bueno, estaba el Ministro de Ambiente de Nación y nos ha acompañado el Gobernador de Entre Ríos, nuestro Gobernador de la Provincia de Santa Fe y autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sí, en el marco de lo que todos sabemos que viene sucediendo en las islas, bueno, a la altura de la ciudad de Rosario, pero que, bueno, nos compartimos esta área del predelta junto con Buenos Aires y Entre Ríos, de hecho, hace muchísimo tiempo, por causas similares, se había establecido un plan estratégico que se denomina Piecas y, de hecho, nosotros hace un tiempo lo habíamos retomado, pero, bueno, obviamente que en las últimas semanas y a raíz de lo acontecido en las islas entrerrianas y con afectación directa a nuestra provincia, en la ciudad de Rosario y en toda el área metropolitana, bueno, hizo, lógicamente, que estas reuniones se vuelvan, primero, más seguidas y segundo, con una estrategia que es justamente preservar estos lugares, no ir en contra de ninguna actividad productiva, pero sí de una actividad productiva sostenible y ordenada y por eso estaban los gobernadores con la autoridad nacional para ver de qué manera, porque el Estado Nacional acompañó todos estos incendios y, de hecho, en el día de hoy los diferentes focos ya estaban controlados, pero, bueno, fueron días para la zona aledaña de Rosario y de Rosario invivibles, por lo cual retomamos este tema que nos incluye no solamente a los que estábamos reunidos hoy, sino que, lógicamente, la legislatura tendrá su parte porque todo tiene que nacer de la legislación provincial para poder elevarlo a Nación y, concretamente, es lo que venía diciendo nuestra provincia desde hace un tiempo, que es esto se convierta en una reserva donde todo lo que se desarrolla allí sea de manera sostenible y, sobre todo, cuidando el ecosistema. ¿Cómo se va a continuar el trabajo de aquí en adelante? Se va a continuar, bueno, ya te digo, con estas reuniones y viendo de qué manera nosotros tenemos un parque nacional que compartimos con Entre Ríos y una de las posturas que planteábamos desde nuestra provincia es de qué manera podemos ampliarlo como reserva natural, ¿sí? Y por eso también estaba la provincia de Buenos Aires, que, bueno, ellos también tienen y han tenido estos días atrás algunas problemáticas en las islas a la altura de San Pedro, incluso con muchos incendios. Y también poner en discusión lo que genera para el Estado un gasto enorme, porque la cantidad de brigadistas de las dos provincias, el Ministerio de Seguridad de la Nación aportando todo lo que son aviones hidrantes y otros ministerios como defensa en el día de hoy, es terrible lo que se genera alrededor, por eso vamos a seguir trabajando, obviamente, las provincias y la Nación en conjunto para que esto sea una reserva y que todo lo que allí se desarrolle sea preservando el medio ambiente, el ecosistema y que todo desarrollo sea de manera sostenible.